Hola amigos muy bienvenidos al canal otra vez un placer tenerlos como siempre y en este día les traigo unas deliciosas paletitas de chamoy con mango que espero que las hagan en su casa y vean la delicia que son de verdad que solamente de mirarlas se me hace agua la boca son bien sencillitas así que si ustedes quieren aprender cómo hacerlas por favor quédense a ver este vídeo y bueno aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas paletitas de hielo de chamoy con mango acá tenemos un jarabe de azúcar si ustedes no saben hacer este jarabe de azúcar déjenmelo en los comentarios y díganme si ustedes desean que yo les haga una receta de él acá tenemos mangos chamoy y chilito en polvo si tú tienes niños chicos y no pueden comer de este chilito en polvo una alternativa que puedes hacer también es usar este tipo de chile que este tipo de chile lo encuentras y lo pides como chile para naranja y este no pica casi nada entonces es otra cosa que tú puedes hacer también y no olvidemos que vamos a necesitar también nuestros moldes para hacer estas paletitas y si tú no tienes estos moldes también puedes usar unos vasos de plástico o desechables que tengas en la casa o cualquier contenedor que sea más o menos de un tamaño que tú quieres y estos palitos de madera que pueden ser usados para paleta también ok bueno ahora lo que vamos a hacer es que voy a pelar estos mangos y los voy a moler y uno de ellos lo voy a hacer en cuadritos ahorita ustedes van a ver bueno y aquí yo ya estoy cortando el mango hubo dos que estaban más maduros que el otro entonces voy a moler los que estaban más maduros que son estos y ustedes pueden utilizar este tipo de mango que yo estoy usando pero en el pasado cuando las he hecho otras veces yo también he utilizado un mango que es amarillo que se llama mango manila me parece y con ese mango también quedan riquísimas porque ese mango es muy 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 dulce entonces pueden utilizar ese también cuando yo fui al súper esos mangos el mango manila no estaban muy muy buenos muy bonitos que digamos entonces opté por traer estos ok y ahora estos pedacitos estos que tengo aquí los voy a hacer así y los voy a hacer en pedazos más pequeños y estos solamente van a ir enteros en el en las paletas y bueno ahora sí ya está el mango aquí y aquí está el que apartamos para las paletas entonces este que vamos a moler le vamos a añadir y bueno así es como ha quedado si a ustedes no les gusta el mango o sus paletas con la pulpa así como con los pedacitos de mango entonces lo pueden moler muy 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 bien y después lo pasan por una coladera y quedará sin sin ningún pedazo grande o sin ninguna pulpa ok bueno ahora lo vamos a poner en este contenedor y bueno ahora sí vamos a empezar a armar las paletas ok lo primero que a mí me gusta hacer es ponerle un poquito de de este chilito aquí abajo así es solamente un poco y ahí añadimos un poquito de mango así hasta abajo y si ustedes no tienen estos moldes y van a usar unos vasitos de plástico desechables hacen lo mismo entonces ponemos un poquito de y luego vamos a poner una capa de mango así así ok y vamos a poner un poquito de chamoy y aquí es a tu gusto es cuanto le quieras poner tú y ahora vamos a añadirle nuestra jalea de mango y estas están perfectas para hacerlas ahorita en estos días de calor ahorita aquí donde yo vivo está súper súper caliente y saben que lo peor no es tanto que está tan caliente sino que la humedad estamos a 68% o sea que es bien está bien húmedo es de ese calientito que ni te deja respirar así y ya entonces vuelven a hacer lo mismo que hicimos ese rato saben que estas paletas son bien divertidas de hacerlas con los niños a ellos les fascina hacer estas paletas un poco de chamoy y como ya está el mango ya no se ven muy hasta abajo o sea que se quedan los pedacitos de mango así en medio y de chamoy junto con el chilito y eso es lo que las hace bien deliciosas a estas paletitas y aquí están así volvemos a añadir la mezcla de mango así pueden observar ahí como van quedando y también recuerden de no llenarlas demasiado ahorita ahí no sé si pueden ver bien se ven que están un poquito llenas pero no están tan llenísimas porque cuando le pongamos este no quieres que estén sobre llenas y se te tire y miren nos alcanzó exactamente para todas y ahora vamos a añadir un poquito de chamoy al final unas pequeñas gotas al final ya no les pongo más mango porque pienso que así quedan bien bonitas cuando las sacas ahí está ahora vamos a darle una limpiadita aquí antes de poner los palitos ahí está y ahora vamos a poner estos palitos aquí y miren así es como han quedado mirenlas que hermosas ¿la vieron? y bueno para estas de este lado las que tenemos aquí estas las pueden poner en el congelador por aproximadamente 10 minutos 10-15 minutos y las dejan ahí sin el palito la razón por qué es porque si ponen el palito ahorita y los vasitos no están bien estables en el congelador este palito se puede ir de lado y así entonces no va a quedar derechito como estas entonces lo que puedes hacer es ponerlas por 10 minutos allí después de 10 minutos vas y le ponen los palitos o también si tú las puedes poner en el congelador sin moverlas así entonces puedes hacerlas de esa manera también ahora estas son recomendadas hacerlas un día antes o en la noche para que al otro día ya estén listas pero si las quieres hacer a cualquier hora del día entonces solamente las tienes que dejar en el congelador de 6 a 8 horas ok entonces las vamos a llevar al congelador ahorita y las vamos a checar en 6 horas y bueno ahora si ya estamos de regreso ya han pasado aproximadamente 7 horas y aquí están nuestras paletitas de chamoy aquí tenemos unas para que ustedes las vean como quedaron ahora lo que pueden hacer es dejar el molde afuera por como 5 minutos para que le den tiempo a la paleta de desmoldarse sola o lo que pueden hacer también si ya no pueden esperar como yo pueden agarrar esto que es agua y esta agua solamente tiene que estar no caliente ni fría solamente a temperatura ambiente digamos y ya la sumergen ahí así y esperamos un momentito y aquí tú puedes jugar con ellas así tratándolas de mover a ver si ya están listas ok bueno y parece que estas ya están y miren que deliciosas quedaron y es todo lo que hay que hacer miren aquí también tenemos las de vasito las que hicimos para si en caso que no tengas un molde y ahí están así es como han quedado y bueno amigos por hoy es todo aquí están estas deliciosas paletas de chamoy con mango espero que esta receta les haya encantado tanto como a mí y ahora vamos a probarlas están riquísimas muy ricas de verdad que se las recomiendo y ya saben como siempre si les gustó esta receta regálenme un me gusta suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje diciendo que hay un nuevo video en el canal ok muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy y nos vemos en el siguiente video camila camila princesita si mamá ay mi chiquitita i was doing my homework ah ok ok ¿me interrumpí? no that's ok ¿quieres probar las paletitas? si mira estas tienen chamoy y chilito y esta que está aquí solo tiene chamoy y mango si sabes por qué la hice especial si yo quiero esta vamos a ver si ella prueba mmm the top one it tastes so good is it good? you give me thumbs up thumbs up bye bye